GESA MUSIC Ay, deja mi mano que te acaricie Aunque la forma ya no es igual Tal vez palabras mal dirigidas Dejaron huellas de gran pesar Llegó el invierno, gotas de lluvia Que lentamente cayendo va Cierra la tierra, me das aliento Y los rosales florecerán Una esperanza quiero de ti Gotas de lluvia, moja esa flor Si alguna cosa queréis de mí Que me lo digas sin un rencor Ay, si alguna cosa queréis de mí Que me lo digas sin un rencor Es más difícil pedir perdón Declar yo mejor me voy Si en mi silencio no puedes ver Si no quieres comprender Yo no he venido a pedir perdón Declar yo mejor me voy Yo reclamo el mismo trato Cuando tú fallaste yo te perdoné A pesar que no es lo mismo Porque más marcada queda una mujer Yo reclamo el mismo trato Cuando tú fallaste yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo Porque más marcada queda una mujer Tógele bonito compañero En tibia compadre Yo reclamo el mismo trato 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 Hay muy conveniente que tú comprendas Que no hay orgullo cuando hay amor Imprescindible no puedes ver Que yo te venga a pedir perdón Y ya no quieres volver conmigo Tienes pretexto para marchar Pero recuerda también fallaste Yo si te pude a ti perdonar Una esperanza quiero de ti Nota de lluvia moja esa flor Si alguna cosa queréis de mí Que me lo pidas sin un rencor Si alguna cosa queréis de mí Que me lo pidas sin un rencor Es lo difícil pedir perdón De que yo mejor me voy Si en mi silencio no puedes ver Si no quieres comprender Yo no he venido a pedir perdón Me callo mejor de vos Atención Pero no puedo decirte lo que tanto anhelas Porque no hay razón Deja a un lado los caprichos Y recuerda lo bello que hubo entre los dos Pero no puedo decirte lo que tanto anhelas Porque no hay razón Deja a un lado los caprichos Y recuerda lo bello que hubo entre los dos Pero no puedo decirte lo que tanto anhelas Porque no hay razón Deja a un lado los caprichos Y recuerda lo bello que hubo entre tú y yo Muchas gracias Nosotros somos Villanato Regio Muchas gracias por la invitación Muchas gracias Muchas gracias Arriba ¡Suscríbete al canal!